Bueno, tenemos muchas noticias, pero mucha gente nos ha pedido que abordemos un poquito, con todo gusto, el tema del sur, el ingreso, el congestionamiento vehicular, que ahora corre video, que se hace de ingreso a la capital del sector sur del país, el ingreso a Tegucigalpa. Yo lo dije y lo voy a seguir repitiendo, el problema es la conducta de los conductores. Si todo mundo hiciera la fila, como van aquí, y nadie, y nadie tratara de hacer doble fila, no hubiese congestionamientos como los que se dan en la salida al sur. También está Nelson Sorto, la gente nos ha pedido que vayamos y que miremos el por qué se hace la cola. En este momento todo mundo va en fila, y al ir en fila no hay problema. Lo correcto sería, me imagino que la unidad móvil de HCH se va a bajar a nuestro periodista y va a ir avanzando un poquito para ver dónde es que se hace la fila. Porque fila siempre se va a hacer, pero que transite normalmente el vehículo. El problema es cuando alguien quiere hacer doble fila, y ahí se hace más terrible el congestionamiento. Si usted ve, la fila es, ¿hacia dónde? Nelson Sorto, ¿de ingreso a Tegucigalpa o de salida? Buen día, Nelson. Buenos días, licenciado Dardo Maldonado. En este momento estamos en el kilómetro 7, entrada Villarreal, carretera al sur. Mire, aquí el congestionamiento se hace para ingresar a la capital de la república, y es que el problema que se da, según algunos que hemos consultado, es la rotonda que está en Luarque. Porque ahí se ponen policías, y también la vuelta que dan los conductores ahí, ahí es donde se da el congestionamiento también para ingresar al anillo periférico. Pero usted puede apreciar en este momento, completamente en directo, que la fila va avanzando. En este momento va avanzando, el problema se da cuando hay algunos conductores que se detienen, los buses que se detienen. Aquí estamos en el kilómetro 5, y la fila avanza, pero es bastante lenta. Hay algunos buses que se van a meter a algunas colonias cercanas acá, por ejemplo, a la Santa Rosa, a la Cruz Roja, a la Reynel Funes, a Yaguacir. Entonces, todo eso hace que aquí se arme el congestionamiento, porque para poder entrar y salir de una colonia, pues, entonces, ahí se está un buen tiempo para poder hacer esa maniobra. Pero, por ejemplo, aquí, mira, aquí nos detenemos. Aquí se detiene, porque aquí algún bus está bajando pasajeros, porque como es una sola vía, es una vía para abajo, de entrada, perdón, y otra de salida de la capital hacia el sur del país. Ya más adelante nosotros nos vamos a bajar para poder conversar con los conductores, porque también no hay disciplina de los conductores. Los conductores a veces, algunos vienen con el tiempo en contra, algunos que vienen con buen tiempo, se levantan temprano y saben que van a entrar a las 7 de la mañana. Vienen desde las 5 de la mañana, otros desde las 4 de la mañana. Si usted puede apreciar, anteriormente nosotros enviamos video a eso de las 5 y 20 de la mañana, y el gran congestionamiento ya para entrar a la capital. O sea que, esto se da en horas de la mañana, desde las 4 de la mañana, usted va a ver el congestionamiento que está para entrar a la capital. Y posteriormente, ya entre 6 y media y 8 y media, se hace congestionamiento también para salir de la capital al sur del país, por la misma situación de la rotonda que está en el sector de Loarque. Aquí nosotros, no sé si nos podemos bajar ya aquí, José, aquí nos vamos a bajar para caminar, porque aquí ya el tráfico ya se paraliza su rato. Hay momentos que el tráfico queda hasta 10, 15, 20 y 25 minutos en este sector. Y Máxime, cuando han iniciado las clases de los diferentes centros educativos, privados y públicos, y en todos los niveles, esto ya es peor la situación, porque están viniendo a dejar los alumnos, los muchachos, y entonces esto lo hace más difícil. Mientras los colegios están en receso, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Mira aquí, ya se paralizó el tráfico, aquí esto se mantiene su buen rato, y esto se pone peor cuando hay alguna colisión, cuando hay algún accidente. Aquí sé que es difícil para los compatriotas que vienen de la zona sur y que van para el sector también sur del país. Aquí vamos bajando. Mira, ahí hay un buen espacio que ha dejado el bus también. A veces lo que pasa es que, como decimos, debe haber disciplina por parte de los conductores. Aquí hay ya un buen espacio. Amigo, mucho gusto. Aquí transita bastante transporte pesado de carga. Hay que tener mucho cuidado también, porque hay que ir bien concentrado en el timón. Gracias a Dios está bien señalizada esta carretera. Está bien señalizada esta carretera y eso hace que maniobrar las unidades sea más fácil. Pero siempre se dan algunas situaciones de los conductores que cometen algunos errores. Aquí, mira, y aquí hemos quedado en un buen espacio. Pero avanza un poquito lo que avanza. Ahí ya se detuvo. Porque va un bus adelante, va subiendo y bajando pasajeros. Y como no hay bahías, no hay bahías. Y para bajar y subir pasajeros lo hacen en cualquier lado. Donde le hace la parada, el pasajero, ahí se detienen. Ahí se detienen, entonces ahí es cuando hacen la cola también. ¡Avance, avance, avance! Aquí va avanzando. Va avanzando la cola. Avanza por poquito. Mi hermano, gran problema esto de esta fila, ¿verdad? Mire, si los oficiales de tránsito se pusieran a trabajar desde las 5 de la mañana, no hicieran estas colas. ¿Por qué cree usted que se hace la cola? Por los oficiales de tránsito que no trabajan, no trabajan. Usted puede ver que después del puente de Germania no hay cola. Porque los oficiales de tránsito no trabajan, son unos dormilones. Pero otros dicen que cuando el tránsito está trabajando es cuando se hacen las colas. No es mentira, porque ellos no ayudan, porque la gente de la Reynel, de la Santa Rosa, va obstaculizando el tráfico y ellos no ayudan. Muchas gracias, varón. Ok, muchas gracias a usted también. Bueno, él dice que si trabajaron los agentes de tránsito, pero otra gente dice que cuando están dentro de tránsito es cuando más cola, más fila se hace en este sector. Este es el, mire para allá, José, si puede ser. Ajá, mi amigo, aquí son las colas tremendas, esta fila es enorme. Nosotros tomamos esto desde el kilómetro 7 y la situación es igual. Y así es todos los días que se da aquí en la capital de la República Salida al Sur. Esto es lo que le podemos informar desde este sector. Le decía Eduardo Moldenado, hoy con usted.